¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? Hola, estamos en Paint Solution. Hoy es el día de la fiesta. Hoy hacemos la fiesta del Thunderville. Se terminó. Fabi, buen día. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Jansi. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vinimos a cocinar un poco. Hoy es la fiesta del Thunderville. Mirá. Vamos a tomar unos vinos. Hoy vamos a meterle... Vamos a prender los fuegos, vamos a hacer unas empanaditas, vamos a hacer unas mollejas, entrañas, algo que amerite para este cierre. El TN sufrió unos golpes del cortón asesino. Lo tenemos que pintar urgente porque el 9 de julio hay carrera en el autódromo donde van a correr 20 peullos y el TN va a ser uno de los que va a correr. Las organiza y bueno, vamos a correr con el TN. Así que los espero a todos, eh, quiero a todos, mirando ahí la carrera del TN. Quiero hinchada, por favor, nunca tuve hinchada. ¿Qué hiciste vos en el proceso de cocú? Comí todos los platos. ¿Qué me manda, amigos? Vino Chapole, vamos. Yo también vine, eh. Hola. ¿Qué tenés ahí atrás? Arriba, arriba, arriba. Eso te explico, es todo por un peso en la Ferrera. Lo están preparando para mandar los de remis. Vamos. Galandí presente. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Buenas. Estoy volviendo con Adri. Él no viene, el ganja no viene. Es que está dando vuelta toda la porquería de su taller y todavía me dio un cacho de tapizado del avión. Entonces, seguro él le está dando vueltas por ahí. Entonces, ya que está haciendo la mudanza, aquí me encuentro. ¿Está terminado el auto, Pelazzi? Vos nos prestás un... Vamos a hacer la cantera, porque entonces yo no era... Tracciones 4x4, Positrack, en la tierra. Sí, perdí. Este es un TN original, pero... Pero ahí para hacer un circuito de tierra. Totalmente, hacemos circuito de tierra, DIR. ¿Salió desafío? ¿Salió desafío? Sí, listo. ¿A qué corre? Contra... No, no, Thunderville con Pelazzi y esto con pedalino. ¿Todos arriba? No, boludo. ¿Qué es eso? Esto es matambre. Estás vendiendo bicicletas, vos. Estás vendiendo bicicletas, ¿verdad? Estamos vendiendo bicicletas de China. No, no me ves nada. Acá me asabaré que le vas a poner pedal en el Thunderville a ver si andado. Habría que hacerlo. Había que hacerlo. Y después, estas las hago yo, para... El Thunder no es no puedo... Faltan las automanías, estas son de paseo, de drama, así. Así es mi vida, viste, siempre es tarde. En el buen estilo llegan unos minutos tarde. Siempre. O sea que yo siempre le empujo, siempre consigo cuando no hay nada. Estábamos deliberando quién tiene que pagar el asado por los HP que el día que debatimos capítulos... ¿Cuánto habías dicho vos? Capítulo sesenta y... no, veintinueve. El veintinueve y treinta y treinta y uno. Está bajando fruta. Está todo online, está el televisor ahí boludo, te lo busco ya, te lo busco ya. Capítulo veintinueve, treinta y treinta y uno habíamos hablado de... Yo dije treinta. Y vos me dijiste, nah, tan conservador sos. Vos dijiste cincuenta. Lo que vamos a mejorar es tapas y admisión. Y un buen carbador y escapes. Y un veinte, veinte más. Treinta. Está siendo muy conservador. Y un poquito la tapa y la compresión. Diez más. Bueno, cuarenta. Dale. Ahí más o menos me gusta. Te estiraste a cuarenta. Bueno, yo digo que sí. Cuéntales acá. Bueno, estamos. Pero todavía no terminé. ¿Cuántos llevamos? Bueno, ahora llevamos cuarenta. Estamos en el medio. Estamos en el medio. Ni para vos ni para mí el asado todavía. Si yo no gano más caballos... Este asado, ¿quién lo paga? Ya está todo pago, todo pago. Bueno, el próximo... También. Acá está hola. No, pero pará. Antes del quilombo del tema de los caballos. Cuánto para arriba, cuánto para abajo. Habíamos hablado que si Chapo no le conseguía seguidores a Proyecto Q. Ah, cierto. Si perdíamos... Y él tiró un número. Tiró un número que no se consiguió. ¿Cuántos llevamos? De diecisiete, dieciocho. Sí, no sé cuáles. Se puede completar ahora. Se puede completar con los caballos perdidos. ¿Viste? Una, dos. ¿Quién es el uno, Fabi? Mi amigo. Aparte, siempre que me rodeaba, hablaba yo de Chapoñi. Viste Kiko. Lo vi en un montón de capítulos ahí haciendo mecánica. Digo, ¿qué hace el tipo este acá? El tipo que dijo, como vos no sabés, lo voy a llamar a Chapoñi. Y a tu mitad mamá, o no pusieron plato. No. Yo te dije, armame un Fernet y voy a trabajar. Un, dos, tres, va. 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 Ahora que Wally nos explique cosas de lamparitas que no me quedaron. ¿Dónde está Wally? Los Ferrazzi, vinieron los Ferrazzi. ¿La bicicleta de quién es? Pedalino te la está vendiendo. ¿Estás seguro que es mi talle? Es tu talle. Y Jansi, dale. Y Jansi, dale. ¿Cuándo vamos a tocar? Primero comemos, dale. Bueno, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá Arismendi, José Antonio para todos. Arismendi, productor audiovisual últimamente. ¡No! Otra, dame otra, dame otra para la cámara. Pará, vos te estás... Eso es servicio. Eso es de gordo. Todo con la boca llena. Un momento. ¿Quién tiene mi camaro ahora? ¿Dónde está mi camaro? Un lomo al champiñón. Ahí tenemos bondiola a la mostaza. Acá tenemos un cocinero dando todo su amor. Jansi Catering, contraten, Jansi Catering. Contraten, contraten que les va a ir bien. Van a ser felices por el resto de su vida. Crack. Muy bueno todo, la verdad. Vega Filtro, plana mayor de Vega Filtro. ¿Estás comiendo? Sí. ¿Estás festejando? Con la mano sucia, como ves. Sí, recién llegamos. Tenía un ámbito. Si necesitas traer repuestos o alguna pieza para tu proyecto, te falta algo, tenés que traer algo de Estados Unidos, de China o de cualquier parte del mundo, así como nosotros traerlo con Sorgintrade. La verdad que ellos se encargan de toda la logística, el servicio puerta a puerta es excelente. Desatora en mi familia que nunca se hará. Aquí hay gente que faltan dinero mal! Mucho tan solo tanto suικό que tiene! Entonces hay那 força porque yo podria cần… con mis leques cuando tusことasatorioек en ese sentido, 개� dei cada orgullo y meian favoritza con tu muerte. Por fin quellú os indio cuando las calorardedz lleguen. Me. Pará, pará, tenemos... Hay otra sorpresa más, muy importante, hay otra sorpresa muy importante. ¡Opa, opa! ¡Hola! ¡Hola! Mirá, está con el pelo planchado. ¿Quién es? La novia de Pedalino. Madre de dos hijos, dos hijas. ¡Hola! ¡Hola! Acá estamos con toda la gente del programa. Lo que te quería decir, adelante de toda esta gente, era que te quería pedir que te cases conmigo. Bueno, te quería decir, adelante de toda esta gente, que volvería a elegir todos los días y por eso te pido que te cases conmigo para que sigamos pasándose a buenos momentos, y aparte por un tema con las FIPS también que tenés. Te quería pedir eso, a ver, ¿qué decís? ¡Que sí! Ya que dijiste que sí, ahora te presento. Te voy a hacer un cat en el casamiento. ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Qué lindo que te casan! ¡Qué alegría que tengo! La despedida del soltero con chapones. ¡Venis, venis! ¡Venis, venis! ¡Venis, venis! ¡Venis! Como una tortuga en un placar, voy tratando de escapar. Tanto tarde en subir que no quiero bajar, marzo es lo mismo que abrir, pero sigo sin dormir. Siempre por el sendero de la felicidad, un llamante para tesorar. Oscuroidad es un veneno para no probar. Nunca tuve suerte en el amor En el juego estoy mejor Tanto me costó amar que te voy a extrañar Junio, julio siguen siempre ahí Torturándome hasta el fin Pero firme por el sendero de la felicidad Llamarte para atesorar Oscuridad Un veneno para no probar Felicidad Un diamante para atesorar Oscuridad Un veneno para no probar Felicidad 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 Vamos a pasar la gorra, vamos a pasar la gorra, yo les recaudo, me cago en el 10%. Vamos, vamos, vamos a arrancar. Arranco con la cifuera. ¡Eso pone, pasa la gorra! No le saques plata Wally, Wally no. Si llegamos a los 2.000, tanto yo también. 500, 500 para la banda, 500, 500 para la banda. Ahí está. Saca plata la gente, Wally no. ¿Se vende eso? Se regala para el amigo, se regala loco, para el amigo, pero que me termine el... ¿Compromiso? ¿Compromiso? ¿Lo comprometemos? En 15 días tengo que sacar el camión de... Pará, pará. 20. Yo soy tallerista. Pará, te acabá de promocer casamiento. Tallerista, detallista. Pará, después paso la gorra para el casamiento. Le damos un mes y medio para el amigo, se... Y adiós. Tenemos un nuevo Santi Maratea acá. Gracias. ¿Cuándo sale la fiesta de casamiento? ¡Cieluga! 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 Terminó la fiesta, muy linda fiesta, la verdad que todos la pasamos bárbaro, quedamos los que siempre tenemos más contacto acá de Proyecto Q, pasa que es un programa en el que se cruzaron muchas emociones, yo puse matrimonio a mi mujer, lo único que queda es vernos a Sebastián y a mi, unidos, 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 vamos a girar junto a la pista, vamos a girar junto a la pista, no, no puedo ni hablar yo, estoy emocionado, la toma va o no va, pero de verdad te pregunto, vos la pondrías o no la pondrías, yo creo que habría que llevarlo a votación, va la toma, va la toma, va la toma, si, si, vamos a tomar, vamos a tomar, vamos de lo que diseñamos lo que quedó, el color negro, para mí el negro es el que va, quedó bien, ahora la toma va o no va, yo le dijería el cuervo, el premio chamigos lo lleva acá al ladrillo, el premio panqueque, Fabi, hoy es el uno, Fabi, ¿quién es el uno ahora? el uno, que presión, que presión, mi amigo farinato, bueno yo lo tuve con todo el proyecto, bueno, llegué al final, pero voy por el próximo, voy por el próximo, mirá. ¿Quién es el uno, Fabi? ¡Ah, mira! ¡Ánita! ¡Sacemos a mi público! ¡La celula es el pájaro! Eso es un doblaje. Ahora vamos a escuchar el ruido real. ¿Unas palabras? ¿La última palabra? ¡Esta está la pelota! En fin. Nada, muy contento por lo que logramos en este equipo, la verdad que con todos nuestros problemas de trabajo y con el día a día que es complicado para todos, me parece que lo que se consiguió fue muy bueno, la verdad que de parte de todos me parece que es muy bueno lo que se consiguió. ¿Qué se consiguió? No sé. Bueno, nos vamos, nos vemos la temporada que viene el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!